Disculpen, ¿ha estado llorando durante horas? Lo siento, pero este es un grupo para madres, primerizas. En ese letrero dice padres. Yo soy padre y no sé qué diablos estoy haciendo. A la niña le salen cosas por detrás. Ella puede golpearte con un chorro o es un gran aspersor. Es rápido. ¡Guap! Necesito ayuda. No sé cómo va a hacerlo. Si pudieras tener a un solo padre, desearía que tuvieras a tu mamá. Ella habría sido mejor en eso. Y mami fue la mejor. A dormir, mami. Vamos a dormir, vamos a dormir. A dormir, mami. Esto no funciona. Lo enfero. No le gustan los aplausos. Matthew, cariño. Creemos que deberías volver a Minnesota. Tú estás aquí solo. Necesita una familia. Criar a un niño es un asunto sin parar. Todo el día, toda la noche. ¿Qué tal me veo? Estupendo. No lo digas por decirlo, amigo. Estás hecho todo un rey. Papá con chal. Despierta, papá. ¿Cómo se ve? Creo que es un nuevo look, es un nuevo peinado que puede ponerse de moda si le das una oportunidad. Señor Loughlin, Madeline no tiene una madre a quien imitar. Soy muy consciente de lo que mi hija no tiene. ¿Crees que puedes hacer esto? Pero no puedes. No, Marion, tienes razón. No puedo. Pero ¿sabes qué? Voy a hacerlo. Porque soy su padre. Ay, por Dios, Maddie. Doy gracias a Dios porque llegué a tiempo para poder tomar su mano. Con Liz, no pude tomar su mano. Ella se había ido. Siempre somos nosotros. Las personas tienen a más personas. Y yo solo quiero hacer lo que tu mamá hubiera querido. Intentando que todo sea perfecto. Pero no tenemos ningún control. Donde tú estés, quiero ir ahí. Donde tú estés, yo también quiero ir. No estoy llorando, tú estás llorando. A mí me entró una basurita en el ojo. Ella estaría muy orgullosa de ti. Dos besos. Uno para mami. Uno para mí. Mantente cerca. No tengas miedo. Me pegaste el payaso. Él está bien, Maddie. Sí. Sí.